No, mejor no puedo haber terminado porque este año fueron dos años duros que como objetivo era recibirme de árbitro nacional y como decís vos, fue el primer paso, el segundo es firmar el contrato con AFA que es un poquito más difícil pero no imposible y eso ya sería lo máximo en lo que podría soñar Bien, ya sos árbitro nacional, pero ahora contanos cosas que de pronto a uno se le cruza por la cabeza de por qué elegiste una profesión tan difícil, tan complicada como es hoy el arbitraje Y bueno, se puede decir que viene en la sangre porque mi papá era árbitro y mi papá entonces hizo una amistad muy linda con José Catalano y él siguió en el arbitraje, mi papá dejó y una vez en julio de 2011 me propuso si quería ir a la liga nicoleña a dirigir y elegí bueno, era una salida laboral, dijo que era rápida, estaban necesitando plata y que la gran mayoría empezamos por la plata porque después te das cuenta si te gusta o no y comencé y empecé a entrenar ahí a las canchas y día a día que iba pasando me iba gustando cada vez más y en noviembre 2013 ya estaba dirigiendo Primera División Marcabas un punto importante que es un tema de debate permanente el árbitro de vocación y el árbitro por necesidad Sí, sí, ya te digo, yo particularmente comencé por necesidad y me di cuenta que era mi vocación porque hoy en día no lo cambio por nada como en cualquier ámbito de la vida siempre tenés trabas y una de las trabas que se me puso fue hace poquito una tarde inferior, una tarde tranquila uno inadaptado a la hinchada al salir de la cancha me pegaron me lastimaron, todo, terminó mal y viste, siempre está que la familia se preocupa, que no me digo no, dejá, no siga, no, ya está, no va para más pero me di cuenta eso me afirmó más que es mi vocación porque tenía, al domingo dirigí Primera y dirigí con más ganas que antes me di cuenta que era lo que me gustaba y lo que quiero hacer Y eso es lo que seguramente el tiempo el destino no sé si decir la suerte, porque no sé cuánto juega la suerte en esto es lo que algún día seguramente te va a llevar a elegir Primera División Y ojalá, ojalá ojalá, sí, la suerte va acompañada también porque va un poco de la suerte pero creo que en gran medida es el esfuerzo que pone uno y el apoyo, sobre todo de la familia y de los que nos rodean Exactamente porque son los únicos que están al lado tuyo porque el día domingo o el sábado cuando entras a la cancha un rato tenés a una hinchada a favor a unos jugadores a favor, a otros rato en contra Sí, sí, nunca, el árbitro nunca va a conformar a nadie siempre va a estar en contra del árbitro y como te digo, como puede tener una tarde impecable como puede tener una tarde desastrosa César, estás dirigiendo la liga nicoleña y además estás saliendo a dirigir por el interior porque por suerte para esta profesión hay muchos campeonatos Federal A, Federal B, Federal C después viene Nacional B también ¿Estás saliendo a dirigir? Sí, sí, ahora estoy dirigiendo lo máximo y primera división a la liga nicoleña y después por pertenecer a la tabla de mérito de la liga nicoleña tenemos la posibilidad de salir del torneo Federal C y Federal B César se termina el 2016 ya estamos a las puertas del 2017 sos árbitro nacional expectativas, ansiedades y como expectativa, cuando dirigí primera era ser árbitro nacional ahora que soy árbitro nacional es firmar el contrato con AFA ya te dije, Carlos, es difícil pero no imposible teniendo, siguiéndome el apoyo de familia la ayuda de los compañeros se puede lograr como han llegado los compañeros acá de Villa Mariano González, Nadia Chariotis u otros más puede llegar Mariano González